No, ¿y qué les digo? La anterior a esa fue de por allá en 1987. Sí, ya sé que muchos de ustedes no habían nacido todavía, ¿verdad? Yo creo que la gran mayoría no habíamos nacido. Ah, no habíamos nacido. Ah, caray, no, hombre, en este mundo adolescente que tenemos esta noche, ¿verdad? Puros adolescentes, ¿apoco no? Con esa fuerza de gargantas que se les escucha, no, hombre, están pesados y se ven delgados. La verdad que sí. Bueno, ah, qué bonito, qué padre ver que cada canción, ¿verdad? La tienen por ahí presente. Y bueno, si hay algo que ha caracterizado a los temerarios, es una música romántica. Ahora, vamos a enviarles, vamos a enviarles estas, estas canciones. Que, caray, tienen un mensaje bueno ahí de amor, ¿eh? Muy, muy profundo. Y esas que hacen que a mucha gente le dé por hacer tictos cuando están muy tristes. Y pongan eso de fondo, ¿verdad? Eh, bueno, todas las cosas de las... Yo soy muy honesto, a mí me los mandan y los veo, digo, ¡ay, caray! Y cuando estoy en la casa, ¡qué no, hermanos! Pobres, ¿cómo sufren, eh? En serio. Pero bueno, es lo que pasa a veces con estas canciones. Y esta es una de ellas. Y dice así. Así. De la producción, si tú te vas, para todos ustedes. Y aquí, por lo que pasa a veces con estas canciones. Y aquí, por lo que pasa a veces con estas canciones, Y aquí, por lo que pasa a veces con estas canciones. Vienes a decirme que día no me amas, que pretendes moradarme así, donde las tienes, chiquilla. Si tú te vas, todos mis sueños también serán, si tú te vas, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le haré para vivir sin tu fin? Si tú te vas, todos mis sueños también serán, si tú te vas, ¿qué voy a hacer? Si tú te vas, todos mis sueños también serán, si tú te vas, ¿qué voy a hacer? Si tú te vas, todos mis sueños también serán, si tú te vas, ¿qué voy a hacer? Si tú te vas, todos mis sueños también serán, si tú te vas, ¿qué voy a hacer? Si tú te vas, todos mis sueños también serán, si tú te vas, ¿qué voy a hacer? Si tú te vas, todos mis sueños también serán, si tú te vas, ¿qué voy a hacer? Gracias por ver el video.